Estás comiendo todas las nueces y frutos secos que traje de Estados Unidos. ¿Sabes el nombre de las nueces? Esto es como yo estaba en Malasia hace 50 años, más de 50, quizás 55 años atrás. No había almacenes, no había hazelnuts, no había pecan, no había pistachios. Pero el calcio, el que tenés, ese que tenés, este que tenés, crece en mi país. Así que estamos contentos. Pero todos los demás no crecen. ¿Habéis comido de estas antes? No. Almendras, solo almendras. Así que ahora, en muchas partes del mundo, va todo el mundo ahora, nueces, todo el mundo. Cuando soy un niño pequeño, comí las nueces. ¿Qué hiciste, señor? Yo comía las nueces, solo por el chocolate. El chocolate tendría las nueces. Venían con chocolate cuando yo era chico. Entonces yo comía el chocolate y dejaba eso. El otro. El otro. Este es llamado pistachio. No puede encontrarlo. Muy bien. Pistachio. Muy bien. El pistacho no lo encontrábamos. No lo teníamos. Esa es otra nuez. ¿Qué, señor? Esa es otra nuez. Probablemente no haces. Esa es llamada macadamia. Es más difícil de conseguir. Es muy buena para la salud. ¿Tienes la en tu país? No. Ah, y no la tenías en el palacio. No. Solo hay un chocolate especial llamado macadamia. Es tan caro. Es tan caro. Es tan caro. Es tan caro que no podíamos comprarlo. Pero hoy están en todo el mundo. Es un pistachio. Es un pistachio. Es un pistachio. Es un pistachio. Lo bueno de esto es que no tiene sal. Porque en general te lo venden todo lleno de sal. Le ponen sal. Imagina que me dice que nunca ha visto esto antes. Y está comiendo esto por primera vez. ¡Wow! Porque no hay import. Muchas personas no importan. Es muy expensive. Es muy expensive. Claro. No importan. No importan. Gracias. Muchas gracias. Chau. No importan. No importan. No importan. Que se ha visto lo que le damos al sol. Las dos. Mi casa. No importan. Dos. No importan. Entretención. No importan. Los. O no. Los.